Hola que tal como estan? Suscriptores de Cultura C.A Aprovecho este medio para saludar a cada uno de ustedes Deseándome que Dios les bendiga todos los momentos de su vida Al mismo tiempo darles las gracias a cada uno de ustedes Por continuar mirando mis videos En este video tengo el privilegio De presentar parte de lo que es la bella comunidad del Apintal Colomuncagua, Intiucá, Honduras, Centroamérica Y vemos, terminemos Hola queridos amigos, aquí estamos ya presentándoles el camino hacia la comunidad del Apintal Pucha, miramos la calle que está un poquito en malas condiciones en este tiempo de invierno Pero bueno, se ve bonita la calle Miren que linda cancha Se encuentra por aquí Felicidades al vuelo de la cancha Aquí seguimos enfocando estas imágenes queridos amigos Miren esta bella comunidad Saludos para la linda gente que se encuentra en otros países allá en España, en Estados Unidos, en diferentes países del mundo Saludos a los suscriptores de Cultura C.A Espero que este video les sea de su agrado Llevándoles estas imágenes Saludos a algunas familias que viven En esta bella comunidad Muy bonito mensal, aquí estamos enfocando que es el tanque de agua de la comunidad del Apintal Saludos queridos amigos, espero que estas imágenes les ayuden a recordar su tierra natal Especialmente a todas las personas que se encuentran fuera en el país, son los que más extrañan estos bellos lugares La pintal la conocemos por buenas personas, es conocido por las personas que son muy trabajadoras Se dedican a la siembra de mayús y col Y también tienen, ahí todo el tiempo hay trabajo Porque ahí lo buscan también la jarcia Las hamacas, las redes, o sea matantes como lo conocemos nosotros en Honduras Para recoger las cosechas Así ya seguimos enfocándolas Acá Este puede ver Recuerde Siempre Su tierra Miren que bonito paisaje Pueden notar El tiempo Mi queridos amigos Espero que esto les sea de su agrado Y que pueda recordar Verdad Este lugar es usted que está fuera de país Más que todo Verdad Este Espero que Se encuentren Muy bien Aquí miramos una anciana Que está corta Está ahí Observando una hermosa frigonera Que hay ahí Que bonito El paisaje El paisaje Es todo lo que es Lo deino De la naturaleza El que recuerda Que punto Donde es El paisaje El paisaje De la naturaleza Miren como corre la suave lisa Que bonito Queridos amigos Escritores de escrituras C punto C punto A Caminete Aquí está El paisaje De la naturaleza Para llegar A esta hermosa Comunidad Vuelvo a repetir Saludos ahí Para la familia Amaya Alvarado Guevara Romero Vigil López Entre otros amigos Verdad Que Que no recuerdo bien Sus apellidos Saludos para ustedes Queridos amigos Vecinos Residentes De esta bella comunidad Estamos llegando ya Mire Allá en fondo De la escuela Aquí Ya en la cancha Deportiva Cuando acaban Un encuentro Deportivo Ahí El equipo De femeninas Del equipo De San Miguelito Colomolcagua Y Pibuca Contra la Señorita De este Bello lugar De esta bella Comunidad Saludos para todas Las Jovencitas Y las muchachas Que integran Estos ambos Equipos Saludos muy especiales Para ustedes Ahí continúa El encuentro Deportivo Espero que Estas imágenes Les sean De su agrado Ahí continúa Está en momentos De recreación El deporte Es bueno Para la salud Ustedes bien Lo saben Sin Y ya le pidió Solomita Pero Aquí estamos Recipiéndole Que sea lo mismo Vemos como se divierten A las jóvenes Ahí Es algo Es algo muy importante El ejercicio Además de hacer ejercicio Pues Hacer nuevas Amistades Que bonito lugar Queridos Amigos Aquí Estamos En el encuentro De los hombres De los equipos De San Miguelito Contra el equipo A Pintal Y saludos Y saludos Para ambos Jóvenes De estos equipos Miren como Está lloviendo En ese momento Que estaba el partido Pues Seguimos Con un vaso De agua Ahí está Miren Pero Los deseos De jugar ¿Verdad? Son tremendos Pues Ahí están También El equipo De San Miguelito Contra el equipo De A Pintal Saludos Jóvenes Para ustedes Que están Ahí En ese lugar Dios les bendiga Si les gustó El video Dele Manito arriba Like Suscríbase Si no se ha suscrito A mi canal De YouTube CulturaC.A Muchísimas gracias Y Dios les bendiga